de la serie Morelos Trabajando. Hola, soy Carlos Félix. Qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Quiero decirle que hoy me da mucho gusto tener a este entrevistado, que es una persona que usted conoce, que usted ubica, que yo tengo el privilegio de llamar amigo, pero más allá de todo y sin perder la objetividad, es un servidor público, es un político profesional que hoy es presidente municipal electo del municipio de Jutepec. Tres R's, Rafael Reyes Reyes. Señor presidente, bienvenido al programa. Es un gran honor, mi querido Carlitos, gracias por recibirme a ti y por supuesto a todo el auditorio, bueno, pues contando anécdotas y anécdotas de este espacio en el que tuve el privilegio y la oportunidad de participar. Porque además es cierto, regresa a su casa en donde allá por el año 2000 coincidimos en un paso, en una etapa de los medios públicos de Morelos, en aquel entonces la dirección de Radio y Televisión del Congreso del Estado de Morelos, en donde trabamos la amistad, el aprendizaje y que seguramente te ha enriquecido como persona, ¿no?, en tu carrera política. Sí, bueno, yo creo que en muchas cosas. Yo llegué al sistema morelense Radio y Televisión, anteriormente Dirección General de Radio y Televisión del Congreso. Llegué en un momento muy especial de mi vida. Había participado en una campaña política como secretario particular de quien fue candidato a gobernador por el PRI y, bueno, con todas las lastimaduras que implicaba haber perdido, digamos, en medio de la derrota, los diputados, bueno, pues nos dan la oportunidad porque, bueno, pues si tú recuerdas, fue una designación, una decisión de los diputados de que pudiéramos participar aquí siendo funcionarios públicos y, bueno, pues muy contento, en una etapa muy interesante de mi vida. Bueno, ya lo habíamos comentado en algún momento, en medio literalmente de la pobreza porque había que hacer magia para poder seguir administrando el sistema morelense Radio y Televisión y, bueno, eso es lo que nos deja una enorme experiencia. Entender que hay cosas mucho más importantes como es el hecho de dejar instituciones fuertes y sólidas hacia adelante que funcionen y que le sirvan a la gente. Más allá de tu preparación académica, de lo que uno decide abordar como carrera, siempre el servicio público, siempre la política, siempre el servicio, siempre la construcción de ciudadanía ha sido una de tus constantes. La política ha sido mi pasión, mi gran pasión. Tuve que empezar desde abajo, como empezamos todos, en una suerte de alta formación, empezando desde abajo, desde pegar cartelones, manejando, yendo de arriba para abajo, tratando de construir lo que tú has determinado hacia el futuro. Y contento porque, al final de cuentas, bueno, pues me fui diseñando una ruta, busqué una oportunidad de tener un cargo de elección popular, lo hice a lo largo de muchos años. En el 2015, ciertamente me dan la oportunidad, ahí tengo cualquier cantidad de sabores, digamos, de boca, porque si bien es cierto que me da la oportunidad el partido en el que milité mucho tiempo, que era el PRI, pues, al final de cuentas, me dejan solo, ya digamos, en medio de la campaña. Y luego tomo una determinación y tomo una determinación muy clara, entendiendo que la política es mi pasión, que es el origen de la consulta. Y en esta pasión, bueno, pues yo creo que no puede haber un político que no crea en transformar, en cambiar, en modificar el estado de cosas. Y yo tomo una decisión que entiendo es la decisión más importante de mi vida. No, debe haber sido fácil, ¿no? No, nada fácil. Tomar la decisión de renunciar a un partido en el que milité tantos años, para incorporarme a un nuevo partido. Pero también tengo que decirte algo con toda la franqueza, yo me incorporo a este partido en una sola lógica. En la lógica de una plena convicción de que este país tiene que cambiar. Creyendo plenamente en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y convencido de que las cosas iban a cambiar. Y hoy estoy plenamente convencido que el primero de julio es el parteaguas de una serie de cambios y de modificaciones que se van a dar en este país. Me parece que nadie avizoraba el resultado final. Sí había una expectativa, había encuestas que marcaban a Andrés Manuel López Obrador como el candidato favorito en la tercera ocasión en que buscaba la presidencia de la República. Pero, ¿cómo entender, cómo leer? Tú que eres también un observador y analista y analítico de temas participados en medios de comunicación, también con tu objetividad. ¿Qué fue el detonante que provocó esa cascada de votos en favor del proyecto de Morena y de AMLO? Creo que muchas cosas. Es un voto de esperanza, primero. Es un voto de hartazo, de cansancio. Es la confianza a una persona que durante mucho tiempo estuvo buscando encabezar el Ejecutivo Federal. Por supuesto, tiene que ver con una serie de temas que llevan a que este cansancio haga que la gente busque un cambio, un carácter de urgente, al costo que sea. Un cambio que permita disminuir la brecha de desigualdades y construir un proyecto de largo aliento. Somos un país con alrededor más o menos de 118 millones de habitantes, con una pobreza extrema y moderada o ponderada, como lo quieras ver. Grande. Más de 40 millones. Muy grande, muy grave, claro. No hay igualdad en oportunidades. Tenemos muchos problemas de seguridad hoy en este país, de salud pública, de deserción escolar, de desempleo, problemas graves de pobreza. Y ahí puedes buscar cualquier cantidad de temas que han llevado a que este país esté en un momento caótico. Sí, sí. Y si no empezamos a trabajar estos cambios que se requieren con modificaciones y con golpes de timón, yo así lo dije durante toda la campaña, requerimos un golpe de timón que nos haga entender que las cosas pueden cambiar. Y creo que el primero de julio fue este gran parte, aguas, de este entendimiento social, pero además de este reclamo de la sociedad que requiere un cambio en el régimen político, por supuesto, en la forma de hacer política y en la forma de hacer gobierno. Hoy estamos platicando con Rafael Reyes Reyes, presidente municipal electo de Jutepec. Después de la pausa, más de su experiencia en este proyecto, Morena, la expectativa de gobernar uno de los municipios más importantes del estado de Morelos, su experiencia previa ya en esa demarcación y mucho más. Así que no se vaya, quédese con nosotros después de la pausa en Morelos Trabajando. Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando, donde semana a semana hemos buscado abrir este puente de comunicación, de rendición de cuentas de lo que estamos haciendo juntos, sociedad y gobierno. Y parte de esta premisa es conocer a las nuevas autoridades. Estuvo por acá Ariadna Barrera, la diputada. Y así vamos a ir invitando a quienes van a ser las autoridades que van a coordinar los esfuerzos de los morelenses en el campo de gobierno del estado, en el poder legislativo y ahora en la célula básica de la gobernanza y el desarrollo que son los municipios. Y Jutepec es un territorio que tú ya conocías, tu paso por la Secretaría del Ayuntamiento dejó muy buen sabor de boca con tu cercanía con las personas, con tu pragmatismo, con tu sensibilidad. ¿Qué recuerdas de esa etapa anterior tuya en el municipio de Jutepec, en la Secretaría General? Mira, es un paso muy interesante, Carlitos, porque en principio de cuentas es una chamba difícil. Sí. Toda la gente acude al municipio y las personas acuden en una lógica de que su problema se ha solucionado. Nosotros íbamos recibiendo a la gente, íbamos hablando con la verdad y desde entonces emprendimos esta lógica de hablemos con la neta, qué se puede y qué no se puede. Hay problemas que tienen 20 años y por supuesto yo no estaba en condiciones de atenderlas y resolverlas en 15 minutos o en 20 minutos. Entonces íbamos hablándonos con la verdad, íbamos resolviendo lo que se podía resolver. Íbamos generando, a lo mejor de manera pragmática, una simplificación administrativa. Íbamos pidiéndole y solicitándole a los funcionarios públicos que atendieran con atingencia a la gente. Entonces íbamos haciendo en la medida de las posibilidades lo más pronto posible. Fue una gran experiencia, una experiencia extraordinaria. Eso me permitió ciertamente hacer una cantidad enorme de amigos que hoy tengo la fortuna de tener y que me apoyaron en la campaña y que en los recorridos por la campaña, bueno, pues muchas de las cosas que recogía era fuiste un buen funcionario, nos atendían, nos recibías. Y esto fue no solo en esta campaña sino durante la campaña pasada. Nosotros siempre hemos creído en la simplificación administrativa, en el orden, porque una de las cosas que no tienen muchos ayuntamientos es orden. Y no puedes tú administrar en medio del desorden, en medio del caos, con funcionarios públicos que no funcionan, con funcionarios que no están dispuestos a resolver los problemas, en una lógica de alta corrupción que es lo que la gente está literalmente cansada, en un tema en el cual todo implica un asunto de dinero, con un cabildo que a final de cuentas o con cabildos que no obedecen al interés social sino que obedecen a los intereses particulares. Así es. Que ocupan cargos en esta lógica de tener una posición en un órgano colegiado para tratar de ganar posiciones y no para tratar de solucionar problemas. Creo que ese es el tema que tenemos que modificar. Hoy lo más importante para mí es la gente. Ayer mismo estuve en una reunión con adultos mayores y la verdad es que para mí era de una enorme satisfacción que en la despedida a algunas señoras me dicen no se vaya, lo queremos ser que nosotros. Pues de parte es un municipio con amplios contrastes. Ahí convive la insultante riqueza con la humillante pobreza. Tenemos graves problemas de salud pública. Mucha gente que le está pasando mal, muy mal. Por otro lado traemos problemas de deserción escolar. Claro, somos uno de los municipios en donde el asunto de inseguridad es delicado y es grave. Por eso aplaudo mucho el que ayer haya llegado, quien será el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Y quien tuve la fortuna de conocer porque me lo presentó el gobernador electo. Por otro lado, hay otro tipo de asuntos que tienen que ver con la alta corrupción. Con los asuntos de deserción escolar, que además no paran. Con una incesante pobreza que estamos viviendo y además lo dije durante toda la campaña y es una de las banderas que a mí me hizo participar en el gobierno de López Obrador. Por el bien de todos, primero los pobres. Y vamos a trabajar por la gente que más lo necesita. Esa va a ser la lógica de este gobierno. Un gobierno con rostro humano. Entonces, sí creo que todo este paso por la administración pública, los diferentes puestos o posiciones que logré tener, los voy a ocupar todo este aprendizaje que de manera modesta pude tener para poderlos aplicar en este tema de la administración. Y esta experiencia previa, esta visión, este conocimiento de causa, seguramente se enriqueció durante la campaña. Una campaña a pie tierra, casa por casa. O sea, más que llegando a ofertar, ¿cómo fue, Rafa? Llegar a ofertar o escuchar lo que ya sabías, ya conocías por tu paso anterior, pero que cuando conoces en otras circunstancias a las personas es cuando te das cuenta de la magnitud. Y la campaña es eso, ¿no? Un recoger, un abrevar, te sirvió para definir un proyecto de gobierno municipal. ¿Cómo fue tu experiencia en la campaña? Mira, yo partiría de una serie de reflexiones que le hacía ayer a un grupo de empresarios que me hicieron un favor de invitarme a comer. Empresarios de Jutepec. Sí. Viveristas, propietarios de Cardines, otros que se dedican al tema. Los pilares de la economía, ¿no? Los pilares de la economía. Y yo les decía, después de una campaña, la vida no vuelve a ser igual. Seguro. Y por eso es tan difícil entender cómo funcionarios públicos un buen día se olvidan de lo que vivieron en una campaña, porque afuera la gente la está pasando mal. En el territorio la gente vive mal. O no tiene chamba, o no tiene dinero para mandar a los hijos a la escuela. En muchos casos, tristemente, no tienen para darle un bolillo siquiera para comer a sus hijos, a su familia. Viven, en muchos casos, en asentamientos irregulares. En otros casos, bueno, pues viven en casas muy humildes, sin tener los mínimos indispensables de servicios. Tienen problemas de ingreso. Al no tener chamba, pues obviamente tienen problemas de ingreso. Por supuesto, bueno, pues Jutepec es un municipio donde la inseguridad es un tema de todos los días. Y al ser un tema de todos los días, pues imagínate el reclutamiento de muchos jóvenes para otros temas. Pues es un asunto muy delicado. Sí, si no hay oportunidad, pero me engancho con esto. Por supuesto. Y la gran experiencia que yo me llevo es el haber vivido junto con la gente estas anécdotas, estas experiencias. Las lágrimas de la gente que me decía, bueno, queremos un gobierno que nos ayude, un gobierno que resuelva, que atienda problemas. Y vamos a focalizar todas las baterías para ir atendiendo todos estos problemas. El sabor de boca que yo me quedo es de enorme satisfacción por la oportunidad que me dio la gente. Porque además, he sido el más votado de la historia de Jutepec. Poco menos de 50 mil votos fue lo que sacamos. Y eso me lleva a una altísima responsabilidad. Responsabilidad y reto, ¿no? Claro, una responsabilidad y un reto. Por muchas razones. Porque además es importante analizar algo. Si bien es cierto que el voto Cascada López Obrador Monena ayudó a muchos, en el caso específico de los municipios no la gente diferenció en el sentido de su voto. Es correcto. Solamente 14 de 33 municipios se lograron ganar. La gran mayoría de municipios que fueron a la reelección pudieron reelegirse. Creo que faltaron tres o cuatro, entre ellos Jutepec. Y esto, bueno, pues te hace ver que la gente sí observó mucho el sentido de su voto. El candidato, claro. Que la gente sí observó quién iba a ser su presidente municipal. Y en esa misma lógica es que tenemos que meternos nosotros a ser corresponsables y a tratar de regresar a esta confianza que nos dio la gente. Pues ahí está el reto. Vamos a platicar de hacia dónde va esta iniciativa de comenzar a tomar ya los hilos en un proceso de entrega, recepción, en este lapso entre la elección y la toma de posesión, y el proyecto de Rafa Reyes para Jutepec. Después de la pausa, con eso concluiremos. Quédense en modelos trabajando. Volvemos. ¡Gracias! Ya regresamos a Morelos trabajando y ya están trabajando, señor presidente municipal electo. Hay un impas entre la elección, la constancia de mayoría, y en el caso de los presidentes municipales pasa mucho tiempo, pasa casi medio año para tomar posesión el 1 de enero del siguiente año, en contraposición con el Congreso, que arranca en septiembre, o el gobierno estatal en octubre, e incluso el gobierno de la República en diciembre. Ustedes son los últimos y hay un lapso muy grande que, en teoría, desde fuera, serviría para ir haciendo la transición, la entrega, recepción, los pendientes. ¿Cómo se ha dado este proceso, si es que se ha dado en Jutepec? Bueno, pues, sí, tristemente son seis meses de espera entre el día de la elección y la toma de protestas. En este caso fueron seis meses. Sí, sí, sí. Del primero de julio a el primero de enero, como comentas. Lo he platicado con algunos diputados. Creo que tiene que haber una modificación a la legislación. Sí. Cuando menos para que quien llega pueda preparar lo que será el ejercicio fiscal del año siguiente. No depender de lo que deje el anterior, ¿no? No depender de lo que deje el anterior, no obstante que hasta donde tengo conocimiento la ley nos otorga la oportunidad de hacer modificaciones. Tristemente, lo que está pasando en Jutepec es una réplica de lo que está pasando a nivel estatal, tristemente. El presidente municipal, bueno, pues no solamente no ha querido iniciar este proceso de entrega y recepción, argumentando ciertamente este vacío que hay en la ley de que, bueno, no tiene el por qué hacerlo. Pero tristemente también, bueno, pues ocupando y utilizando el cargo público todavía para dejar a sus incondicionales en diferentes cargos, para sindicalizar gente, para seguir endeudando vía proveedores al ayuntamiento, para cobrarle la factura a la gente como si fuera una vendetta política social, de un castigo, un coscorrón, dijera Lidia Cacho, por no haber votado por él. Y entonces, bueno, les quita el tema de la basura. Recientemente, bueno, pues no les da útiles escolares. Que además contraviene el sentido de lo que él dice, dejar finanzas sanas. Lo hago para dejar finanzas sanas a la próxima administración. Finanzas sanas, cuando pretende dejarnos alrededor de 500 nuevos sindicalizados, crear dos sindicatos, por lo pronto lleva uno creado y al parecer pretende crear el otro. Es un tema muy triste, es un tema muy grave. Sí, preocupado. Ahora me dicen, tampoco tengo elementos, pues porque hay un contralor que aparentemente dice que sí, que van a entregar, que no van a entregar, unos comentan que pretenden hacer el 20 de diciembre. Yo desde ahorita te digo, nos vemos el primero de enero. Pero en esa misma lógica de que este país ya cambió, de que estoy convencido que este país ya cambió, y que no puede seguir siendo producto de acuerdos políticos, ayer lo comenté con el gobernador electo, que no puede haber acuerdos políticos para generar indultos. Aquí, a partir del primero de enero, vamos a revisar hasta los lápices, una auditoría profunda que me permite adicionalmente decirle a la gente, el Estado que guarda la administración pública. No venganza, ¿verdad? Justicia, legalidad. Digamos que te lo respondería de esta manera. Creo en la transparencia, pero la transparencia sin rendición de cuentas no sirve de nada. Me gusta. Y después del 1 de enero, ¿qué podrá esperar la comunidad jutepequense de su presidente municipal? ¿Qué va a cambiar? ¿Cuál será el tono, el sello y la prioridad de los primeros, no sé, 100 días para empezar? Yo nunca he creído en el tema de los 100 días, porque un gobierno dura tres años. Y entonces, ¿para qué te pones una camisa de fuerza, no? 100 días. Pero sí traemos claro las primeras secciones. Te platico. Primero, un gobierno con rostro humano. Funcionarios que funcionen. Que sirvan y que resuelvan problemas. Que le hablen con la verdad a la gente. Simplificación administrativa con carácter de urgente. Es decir, que la gente no tenga que estar formada cualquier cantidad de horas hasta para poder hacer un pago. Imagínate lo grave. Y que esto te afecta a la recaudación. El otro tema, cero tolerancia a la corrupción. Vamos a poner cámaras de videovigilancia en aquellos lugares con atención al público. Cero tolerancia a la corrupción. Si vamos a hacer una revisión de la administración pasada, lo menos que podemos hacer es predicar con el ejemplo. Y entonces, evitar que haya corrupción al interior del ayuntamiento. El otro tema, la descentralización de los servicios públicos. Es decir, no podemos tener dos delegaciones en CIVAC, Tejalp y adicionalmente lo que se presta en el centro de Jutepec. Si no sirven, más que mamotretos burocráticos que no están funcionando. Entonces, vamos a descentralizar estos servicios para ubicarlos en estos tres lugares. Vamos a generar condiciones para que en la lógica de la simplificación administrativa haya tiempos perentorios para la entrega. Para la entrega de los trámites que la gente tenga que hacer. No vamos a ocupar a los funcionarios públicos para un tema político electoral. El juez del registro civil tiene que estar ahí y tiene que atender de manera inmediata a la gente. Y tiene que darle su acta de nacimiento. Vamos a evitar los temas de coyotaje que ya hay. Vamos a hacer, desde el primer minuto que lleguemos, la salud, un asunto en el que vamos a trabajar. Me comprometí durante la campaña que los centros de salud van a trabajar de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, de lunes a viernes. Para que la gente no tenga que irse a parar a las 4 de la mañana para poder alcanzar una fecha. Mal de salud, todavía padeciendo eso. Ayer, y esto te lo comento solamente como una breve plática, un proyecto, platicando con los empresarios. Yo les decía, está bien, que están dispuestos a dar. Y un empresario me dijo, yo te voy a poner un piso en una plaza para que puedas poner consultores y poder atender a la gente. Tenemos que atender a la gente. Nosotros no podemos darle medicamento permanentemente a la gente porque no hay recursos para eso. Pero sí tenemos que sacarlos de un trance en ese momento para evitar que haya derrames cerebrales en este tema de hipertensión. Para evitar que puedan tener un problema mayor con el asunto de la diabetes. Para poderlos canalizar a partir de estos lugares a hospitales más grandes. Tenemos que trabajar para construir este gobierno con los humanos, por supuesto. A nosotros nos toca en el tema de la educación seguir incentivando. Y ahí sí te lo digo. Porque además lo comprometí. Vamos a dar útiles escolares desde el primer año. Excelente. Y les vamos a dar su mochila para que los niños sigan estudiando y para poder ayudar a la canasta básica. Vamos a emprender el programa mano con mano para ir ayudando a la gente. Y entonces ellos nos ayudan desde su comunidad. Y nosotros también ayudamos para entonces hacer en esta lógica de solidaridad un trabajo conjunto. Perfecto. Pues esperemos que sea la primera de varias conversaciones que tengamos conforme se vaya acercando la fecha. Y ya como gobierno, te quiero agradecer mucho tu presencia, que hayas tenido tiempo para Morelos trabajando para comunicarte. ¿Algún mensaje final a quien te ve y oye en todo Morelos y más allá también? No, hombre. Es un honor decirles que más allá de que no haya entrega a recepción, nosotros arrancamos el primero de septiembre ya con mucho ahínco, con muchas ganas. Estamos trabajando ya con el equipo, estamos trabajando con los abogados para ver cuál es la ruta que vamos a seguir de aquí al mes de diciembre, por supuesto. Y después, ¿qué vamos a hacer para echar abajo el tema de los sindicatos? Vamos a revisar la situación de cada uno de los sindicalizados. Vamos a revisar la situación de cada uno de los pensionados. Vamos a hacer un gobierno con rostro humano. No más gobiernos del Club de Toby. Vamos a trabajar por la gente, que además para mí es lo más importante. Y bueno, el mensaje que yo creo que daría es que seguramente voy a estar en las colonias en los próximos días. Ayer arranqué en el paraíso y voy a estar visitando muchas de las colonias porque, de verdad te lo digo, lo más importante de un gobierno tiene que ser la gente. Agradecido contigo, por supuesto, con muchos excompañeros aquí de Chamba, a quienes les agradezco muchísimo que me haga favor de recibirme. Y por supuesto a ti, mi querido director. Tu amigo nada más. Gracias, Rafael. Muchas gracias a ti. El señor presidente municipal electo de IGTPEC, Rafael Reyes Reyes. El esbozo, ya lo conocen, su persona, su proyecto, su filosofía y los resultados que ya, desde hoy, está comenzando a dar y se nota el cambio. Hasta aquí el programa. Soy Carlos Félix. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.